¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. No hago comentarios sobre basura, declaró el agente de Garrett Bale sobre una supuesta oferta del Tottenham. Como Zidane cuenta con Fede Valverde para el primer equipo la siguiente temporada, Rodrigo no podría jugar con el Real Madrid por no tener pasaporte comunitario y estar registrado con el Castilla, señala el diario Marca. Dice Mundo Deportivo que al no fichar a De Ligt ni Lindelof, el Barcelona apuesta por Todivo para sacar a flote su defensa. Junior Firpo del Betis estaría cerca del Barça, coinciden varios medios españoles. No podemos traer ningún jugador nuevo este año, pero no los necesito. Estoy muy feliz con el plantel y estamos determinados a tener éxito, declaró Frank Lampard, entrenador del Chelsea. David De Gea renovará con el Manchester United. Su nuevo contrato lo convertirá en el portero mejor pagado del mundo, con cerca de 29 millones de euros al año, informan medios ingleses. Aunque Lukaku está descontento ahora, ya no lo estará a partir del día 8 de agosto, declaró Solskjaer. Se dice que el Inter ofrece 66 millones más variables al United por su fichaje. El goleador de la Copa América, Everton, estaría en la mira del Arsenal, reporta Fox Sports Brasil. Kevin Trapp sería opción del Porto para reforzar la portería ante la baja de Iker Casillas. Dani Ceballos está cerca de salir cedido por una temporada al Arsenal y solo falta la aprobación de Zinedine Zidane, se lee en el diario ASS. La Juventus y Konami firmaron un acuerdo de exclusividad para que la Vecchia Signora solo aparezca en el Pro Evolution Soccer 2020. Esto en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.